El día de hoy Tú morirás en el solo momento La victoria será mía Hoy me rima estoy ni que la han ejecutado Hoy me vamos a escapar de esta Aunque si lo pienso Con los amigos sin que que lo hagas Ojalá Tú me harás llevado, niño Dirigua tu corazón Tú vas a ver sin minutos Para esperar a ser preparado Ahora te vayas al lugar que has deseado Tóquilo no ser la primera y última vez que tú Voyas a morir Yo te lo advertí No miento Marítame a los niños ¿Qué esperas por qué? No sabemos que hasta se mate Cuando me arremastas y quieran Diga otra vez Que estás muerto Yo la culpa de los dos Vamos a liberar Serás tú No sabemos que a los niños No sabemos que hasta se mate